No va a avancar tan rápido, Makla Aquí, donde está él ¿Dónde está él? Venga, venga Vamos, chicos Venga, va, las cajas son mías Uy Ahora pasa, pasa, que parece muy fácil Venga, venga, venga No sé cómo lo vi muerta ahí, tío, imposible Porque es mi mapa, tío Hala Tan cero Mira que se me la me ha ido, chaval Mira que se me la me ha ido, chaval Hostia, cosa ¿Qué ha hecho? No me lo esperaba Le ha chafado una cucaracha Joder, macho, esto es que te maten los de fuera, me cago en la leche Pero aquí hay muchas trampas por metro cuadrado, eh Eh, Widi, Widi, Widi Tú tienes un maguero, ahí Ahí No, no, no No, no, no ¿Pero qué haces? ¿Lo pago todos o qué? ¿Qué cojones? Tan hijo de puta Es que ya me he comido dos trampas por no saber dónde están, en plan de... Es la posición Que en esta escalera hay algo seguro No, no, ya me la comió yo ¿A que hay fuego? Hay algo seguro, tío Eh, le trepa no, Sonic, 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 Sonic es rápido Venga, venga, velocidad, puta Que no ¿Dónde vas? ¿Qué dices? Hijo de puta ¿Ha pasado? ¿Quién me ha matado? Hostia ¿Quién coño me ha matado? ¿Qué pasa? Le ha aplastado, ¿no? ¿Por qué muero? Te ha matado el Sonic ¡No! ¿Pero qué haces? Venga, venga, pasa, amigos Espérate, que falta, que falta el mister... Ya estoy Hostia, qué postura Parece que esté ahí estirando Ni, te importa no... No... No te ha pasado la física de... De la monta abierta Es que parece un niega, tío El Crash parece un niega Es que pasa dos pinchos, eh ¿Pero eso no para, o qué? En el momento indicado, pasaremos Por ejemplo... ¡Au! ¡No! Espera, espera, que esto hay que estudiar Es que hay que estudiar, tío Y dos Joder, aquí no vais a pasar en la vida, eh No, joder Está jodido ¡Uy! Es imposible Espérate... Tío ¿Qué segundo es así? El Patch va a morir Está siendo... ¡Uy! 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 ¡Hora, hola, hola! ¡Uy! ¡Qué cabrón! ¡Olé! ¡A ver, a ver, a ver! Espera, espera ¡Ah, Sony, tirate! ¿Qué va, qué va? ¡No! Falta el Sonic Me siento vigilado Falta el Sonic ¡Ahora! ¡Sooni! ¡No! ¡Madre mía! ¿Deja de meterle la pistola con el culo al Woody? ¡Qué cabrón! ¿Qué haces? ¡Pero qué haces? Se ha vuelto a caer Venga Venga Venga, venga No es tan difícil Por favor ¡Vamooo! La épica, la épica Aquí hay algo, aquí hay algo Oh no, hombre Hombre, que si hay algo Esa C va a explotar o algo, seguro Eso aquí hay, tío Esto es una trampa Casi se salva ¿No hay nada aquí, seguro? No avances tan rápido, Makla No, Makla Aquí, donde está él Donde está él No, Makla Dónde está él Ha sido tu rapido, tío A pegar el salto en longitud Madre mía, esto ¿Esto no se incendia en ningún lado? No, esto era la... No lo he visto Esto es Chapapope Chapapope Bueno, se ha acabado Se ha acabado el nivel 1, eh Es el dueño Es el dueño Es el dueño del mapa A ver, no, pero ¿sabes tú primero o no? ¡Ay! ¿Qué ha asustado? ¿Es un gliss? Un gliss impresionante Este es un polvo Si es que haya acabado la lenta Si es que haya acabado la lenta Si es que haya acabado la lenta ¡Vamos! Ah, es listo No puede ser, ¿verdad? Venga, va, que paso yo primero Eso tiene pinta de flecha cara en la cara Lanzazo en la cara Lanzazo en la cara ¡Papá! 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 No sé cuántas veces habéis muerto ya todos, eh ¡Mua! Si, el cras se quita del medio Gracias, está un poco ahí Está concentrado Molestando Cras ha empanado Venga, ahora Que ya lo tenéis ¡Ole! ¡Ole! el vaquero del oeste joder, va muriendo voy, voy antes he pasado ¿que pasa hoy? entra volando venga sony oh, he pasado sony se ha librado rompámoslo venga que vuelve esclavos libres se la paro ¿que dices? ¿que dices? ¿que dices? la que yo también venga se ha adelantado ya esta ¿ya haces eso? vale, vale ¿que bloques? los bloques son los seguros la verdad los rojos son los seguros no, este cabrón no le ha dado a nada yo me caigo igualmente falta cantidad pero maclach explícame que me ha muerto maclach se ha caído por el hueco se los había se ha venido volando a ver a ver te voy a venir a salir he venido toda la tarde venga 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 estoy muy loco a verde 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 te lo he dicho a ti te lo he dicho verde verde ahora verde última opción rojo rojo y soy un pro del parkour con la uve ¿veis las columnas aquellas que hay al final? no, no me podéis llegar a ver soy tan rápido que... oh, vale como te ha ido el chaval yo creo que Sonic se merece aquí una silención de velocidad espera, espera dejadme apartad de medio dejadle caray espérate, pero que pasa primero o sea, tío que es más rápido no sé yo que están activos aún, coño vamos ha puso Dan te ha muerto Dan ha muerto no, estoy aquí lo ha activado pero no ha pasado ahora pues dios el maclach se ha quedado dentro se ha quedado dentro de Cuba ¿Dani? ¿es aquí? ¿es aquí? no sé, no sé, no ha pasado le he dado y no ha pasado pero... venga Krauss uy 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 la la ha pegado hostia puta espera que no puede ser tan fácil esto tiene un mecanismo complejo ya ha llegado al final, ¿no? creo no sé, no sé, no hay no hay un día esto tiene plástico que no hay un día que es tan feliz que no hay un día que la fuerza